Buenas noches, si apenas están viendo este video, buenos días a la hora que lo estén viendo Y bueno, el día de hoy es martes 3 de enero Y pues bueno, se nos ocurrió ir ahorita ya, bueno, no se nos ocurrió Ya dejamos para el último ir a Soriana a hacer la compra semanal Y pues aprovechar el día de frutas y verduras, a ver que encontrábamos Y pues esto fue lo que compramos, acompáñenme Y bueno chicas, ya me había despedido de ustedes Según yo ya había terminado mi día Pero dije, bueno, vamos de una vez a comprar la fruta y la verdura Aprovechar el martes y miércoles de Soriana A ver que hay de promociones y pues comprar las cositas que nos faltan Entonces por eso fuimos Así que vamos a mostrarles lo que compramos y unas ofertas que encontramos Bueno chicas, esto fue lo que compramos Así que de despensa Digo es poquito pero pues es con, vaya para completar la semana Este, como quiera pues ya tengo Pues lo que, me quedó que todavía mercancía de lo que compramos la semana pasada Pues ya ven que se atravesó el día 30 y el día 31 Entonces pues todavía comíamos recalentado Entonces todavía tengo ahí en el refri pechuga de pollo Y creo que nada más, este, pero pues tengo ahí chorizo, tengo huevo Tengo chile jalapeño Y miren, les voy a mostrar así Miren ahí tengo los frijoles que les acabo de poner Ahí tengo huevo todavía Esa salsa que le hice apenas hoy o ayer, no recuerdo Ahí tengo tortillas y abajo todavía tengo Tengo estas acelgas Tengo aquí zanahoria Y pues por eso tengo, o sea casi no compré mucha verdura Miren Y pues ahí tengo poquito Entonces no, no nos hace así como que mucho Este Y pues es todo De allá de los arroces y eso pues todavía tengo Las pastas y ese rollo Bueno vamos a empezar con Con el ticket de la compra Y así comenzamos Aceite vegetal Esa es la marca Preciisimo Ese nos costó $37.50 En Nescafé Nos costó $107 $107 Ese, el de CAF La leche Biofood Esta está muy buena, se la recomiendo Ese nos costó $19.50 cada una El clorales nos costó $20.50 Y este batidor Si va, se le llama batidor Estaba en $31 pesos $31 pesos Esta es la La canela Ahí está Estaba en $36 Estaba cariñosa Los sucos estaban en $4.90 cada uno Compramos esta promoción De queso panela Que la verdad me gustó Porque Este pedacito Son $83 pesos Pero además Te regalaban Este queso Igual que es panela Pero te la dan en promoción Porque ya está próximo A vencerse Se vence el día 11 El día 11 de este año Y pues por $89 pesos Se me hizo Digo por $83 pesos Se me hizo muy buena Muy buen precio Compramos esa molida Que nos costó $50 pesos $80.20 Esa de res Pierna Perdón Pierna de sardo Que nos costó $56 Compramos también Lo que viene siendo Este jamón Este jamón Y este queso La villita El jamón Nos costó $23.90 Y el queso La villita $36.50 ¿Sí? Y pues eso fue Lo que compramos De verdura No fue mucho Como les digo Ahí tenía Ah Y estas galletas Se le antojaron A mi esposo Este Creo que son Según dice aquí De Italia Productos italianos Y es este Exportado por Tienda Soriana Y dijo mi esposo Déjame echarlas A ver que tal están Le digo Ah bueno Ahí me regalas una ¿Dónde le vi Que me enseñó? No recuerdo Dónde le vi Que me dije Mira aquí Dice que Ah aquí está Dice hecho en Italia Importado por Tienda Soriana Así que pues Vamos a probar Y ya les veremos Que tal están Y bueno Es eso Y de verdura Compramos pues Cilantro Cilantro Que fueron $10 pesos El aguacate Estaba en oferta El aguacate Déjame decirle Cuanto estaba Ah el aguacate Estaba en $21 pesos El kilo Compré casi Los dos kilos Entonces están verdes Pero pues obviamente Pues se ponen ahí A madurar El tomate Ese si no estaba En oferta Este Ese estaba en $33 El kilo Pero no No compré No compré mucho Nomás compré Pues digamos Que para Para la semana $22 pesos $22 pesos El plátano Estaba en $10 pesos El kilo Aquí Y pues ahí Y pues ahí Si fueron Estaban $9.80 Y compré Si un kilo Un kilo 300 Fueron $12.69 Compré limón El limón Estaba en $19.85 El kilo Compré un kilo La cebolla También estaba barata Pero pues Ya casi no alcancé A ver estas últimas Estaban $16.80 El kilo Y aquí fue Casi el kilo Fue un pasadito De medio kilo Y pues compré Jengibre Pues para un té ¿Qué voy a hacer? Ese no estaba En $155 el kilo Y aquí fueron $22 pesos Pero pues ahí Me rindo para A ver Y pues si chicas Esto fue lo que Compramos Demandado Es poquito Pero pues es para Complementar la semana Y igual Primero Dios Que ya con lo que tengamos Nos rinda para Hasta el día 15 Y en ese caso Nos llegara a faltar Pues ya lo compramos Y bueno Les voy a mostrar Las compras De ropa Les voy a poner Para no sé Si se alcanza A aparecer bien Déjenme prender el foco Ya De hecho ahorita Por lo regular Soy Ana Lo que viene siendo Como en enero Siempre pone promociones Pues para sacar Cierta ropa Por mercancía E igual Este En diciembre También Antes de diciembre También te pone promociones Para sacar la ropa de calor Y bueno miren Estos fueron unos pants De caballero Fueron deportivos Que compramos Y toda la ropa Estaba en dos por uno Y estos Obviamente Los cogí De diferente talla Cada uno Te costó $229 pesos Entonces Literal Cada uno Nos viene saliendo En $115 pesos Obviamente Pues ya uno Le pone el precio A la hora De venderlo Y compramos También Este Este Otro tipo De playeritas También es deportivo Es de la marca Wilson Y cada una Te salía En $119 Igual Estaban en dos por uno O sea Que vine pagando $120 por los dos O sea $60 pesos Por cada una Pues está bien Ya les digo Uno pone el precio Que quieran poner Bueno Esta fue de la misma De la Esta es de la misma Como la que les mostré Ahorita No quisimos comprar Mucho Porque pues No teníamos mucho Para invertir Y dijimos Vamos a meterle Poco a poco ¿Verdad? Estas son para mi esposo También es ropa deportiva Y me gustaron Para él Porque pues Está fresca la tela A él no le gusta La tela así Calurosa Entonces Si se las compré En tallas grandes Miren Una es verde No sé si lo alcanzan a apreciar Y el otro es este Como grisecita con negro Cada una De estas costó Ay 250 pesos Entonces Literal Cada una nos vino saliendo En 125 Entonces Se me hace muy buena Oferta Y les digo Esta es una Una idea que traemos Desde el año pasado Que al cual Hemos estado Invertiendo poco a poco Este Y pues así Chicas Este La verdad que yo les recomiendo Si ustedes tienen pensado Invertir O hacer negocio Pues Vayan poco a poco Este Aprovechen esas ofertas Y van haciendo así como Que su colchoncito Y ya que tiene mal Pues ya Lo pueden ofrecer O revender Y ya ustedes ganan un poquito más Y pues se van haciendo Van vendiendo Y van ganando Y van saliendo un poquito más Les digo Esta es la segunda vez Que compramos Más o menos Ahorita les voy a mostrar Cuanto es lo que llevamos Este De ropa O no es mucho Pero para nosotros Si es como que un gran avance Miren Les paso el tip Porque su amiga soy Ah si vean No si soy su amiga Pero pues si quieren Este ¿Cómo se llama? Pues aventarse va Es una buena idea De De negocio ¿Verdad? Este Miren yo aquí En esta libreta Apunté La vez pasada Que compramos La ropa No si Te alcanzé una vez ¿Fue en septiembre? Ah Si 16 de septiembre Aquí puse El concepto Costo real O sea lo que trae la etiqueta Este Es Y costo con descuento O sea ya lo que me costó Ya aplicando las promociones Miren Ay disculpen Mi letra esta propia Pero miren Esta es la que hemos comprado Nuestra primera inversión Ya con descuento Fueron casi 400 pesos 350 pesos exactamente Y son 5 cosas Y ahorita son Son 4 cosas Este Y pues fueron como Déjenme decir exactamente Cuanto fueron Fueron A ver Las playeras de Wilson Fueron 120 De las dos playeras Porque están dos por uno Y fueron Los pants Deportivo 229 O sea son 129 Más 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 119 Estamos hablando que son 330 348 pesos 348 pesos O sea que hasta ahorita Llevamos una inversión Pues más o menos Como de 700 pesos Invertidos Cuanto a los costos reales Estamos hablando así Como de algunos 2000 pesos O sea Costos reales Costos de compra De etiquetas Son 2000 Y con las promociones Y los descuentos En realidad Hemos invertido 700 pesos Entonces no sé Si me expliqué Este Entonces Si está ahí Hay un gran Un rango De diferencia Al cual nosotros Le podemos sacar Algo de provecho Y pueden Revender Así que pues Espero que Les haya gustado Este pequeño video Este Y pues hasta aquí Se lo voy a dejar Y El total Perdón De esta compra Con la ropa Y eso Fueron Ya con los descuentos 1344 pesos Aquí está Un momento 1344 pesos Así que Déjenme la cajita De comentarios Si les gustó Este video Igual Que les pareció Este O Igual Este Vayan y aprovechen La suerte Si no quieren Emprender un negocio Pues aprovechenlo Para la familia Este Y ya El día de mañana Pues ya tienen Para regalitos O algo Así que bueno Nos vemos Ahora sí Hasta la que sigue Bye Aquí Es como Les muestro Este Como les digo Yo aquí ponte Lo que Lo que invertimos Hoy Día 3 de enero De este año Y aquí pongo Lo que compré Esto fue lo que me costaron Aquí viene siendo El costo real Y esto Es este O sea Costo real Ya trae la etiqueta Y esto es lo que me salió Ya con el descuento Si Miren Aquí voy a poner Que esto fue la promoción Del 2x1 Como lo compré Y la vez pasada Que compramos El día 16 de septiembre Estaba al 70% De descuento Miren Por ejemplo Aquí Les voy a mostrar Un short El costo real Que trae la etiqueta Era de 2.49 Pero ya con descuento Yo pagué 74 O sea Esto lo apunto Para yo poder ver Hasta cuánto Lo puede dar O sea Obviamente Tampoco lo voy a dar A este precio Entonces Aquí tengo ya Un margen de ganancia Al cual yo le puedo dar Yo puedo poner El precio de venta Entonces Como ven Y miren Esto es Lo que tenemos Hasta ahorita Y bueno Lo tengo aquí En el gluce de mi niña Porque no tengo Así mucho espacio Donde guardarlo Miren Viene siendo Ahorita acabo de poner Aquí los pants Nomás que los doble Así en la mitad Están estos dos Que compramos ahorita Están las dos Playeritas De caballero Wilson Este es el Un short Un vestido Y dos blusitas Y todo pues Con su etiqueta Les digo Esa es nuestra Meta Nuestra idea De ir comprando Poco a poco Este año Y pues ya Darle para Para vender ¿Verdad? Pues así me despido Esperando que les haya gustado Déjenme ahí en la cajita De los comentarios Que les pareció Y pues ahora sí Recuerden De dejarnos Un bonito like Y de compartirlos Pues para que Youtube Nos siga Este Como dice Sugiriendo A nuevas Personas Y pues que también Eso nos ayuda Bastante a nosotros Muchísimas gracias Por estar aquí Y por haber llegado Al final de este video Dios te bendiga Bye